Música Leticia Amazonas, paisano meo, está cayendo granizo en la cama Ay, no puede ser, vea ¿Qué es eso? Me levantó la que me cayó este granizo en toda la cara Mira, me está cayendo, me despertó una gotera y está cayendo hielo Venga, traiga el colorante para hacer raspadillo No, me dio capirilla, me dio capirilla Espérate, espérate Vaya o granizo en la cama ¿Dónde la mañana? ¡Cerdot! ¡Un monarrea! ¡Leticia Amazonas! ¡Está cayendo granizo, Leticia! ¡Está cayendo granizo! ¡Está cayendo granizo, Leticia! ¿Qué pasa con la cunidad de las calles de las calles de anuncio? Está cayendo el hielo Leticia Amazonas ¡Suscríbete al canal!